Se nacía tarde ya me iba, oh, siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di cuenta estaba vivo, vivo para siempre deboca Oito de revistas en el metro, no pensaba nada, nada más Y caí que el fin es que es un juego Todo que sea siempre o nada más A rodar y a rodar, a rodar y a rodar sin vibrar Y a rodar y a rodar, a rodar y a rodar sin vibrar Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que se pasó El cocodrilo grande camina hacia adelante El elefante braz camina hacia atrás El pollito largo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo grande camina hacia adelante Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora lo vamos a hacer saltando en un pie El cocodrilo grande camina hacia adelante El elefante braz camina hacia adelante Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado ¡Gracias! 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 ¡Avacilar, avacilar! ¡Velos! ¡Que nadie se vio muerto! Le mando los ojos a las tigas. Le mando el saludo natural. Ya no podemos seguir, es como la traigo sensación. Que me hiciera la piel, como invierno, si fuera de estación. Mirada y a mirada, ignorando ser tu alegría. Con tu piel ascendido, es mejor el vacío que el olvido. Yo prefiero dejarte partir, por ser tu prisionero. Y no vayas por ahí, diciendo ser las dueñas de mis sentimientos. No, no vayas resumiendo, no. Y me ha rojado el corazón. Y no me queda nada más. Y así, prefiero ser un perdedor, que se lo ha dado todo. Y no me queda nada más. Y no me queda nada más. Porque prefiero ser un perdedor, mi amor. Y así, prefiero ser un perdedor, que se lo ha dado todo. Y no me queda nada más. Y no me queda nada más. Y eso. No me queda nada más. Los canarios del sur, soy un perdedor de amor, quien te ha robado todo Así, 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 con el récord primo